Música Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Ay Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Yo por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y que desespero Música Y solo espero que me digas que si, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que si, para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y que desespero Música Arriba Veracruz Música 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 ¡Gracias a vos! ¡Gracias a vos! ¡Gracias a vos!